Llega a Ciudad Juárez, Car Wash To Go, un servicio de autolavado a domicilio. No hagas más filas, ni tiempos de espera, ni te arriesgues en los Car Wash tradicionales. Ni te molestes, nosotros llevamos máquinas, agua y luz. Haz tu reserva de lavado online en www.carwashtogo.mx Selecciona tu día y hora disponible. Separa con solo 99 pesos y el resto al terminar el servicio. Aceptamos cualquier tarjeta de débito, crédito y hasta efectivo. ¿Qué esperas? Reserva hoy mismo.